Me he vacunado. Ahora me maneja Bill Gates. Miller, Nisparoli, Esperanto. Y... Que te dejes este vídeo si friegas los platos de una vez. Curiosamente, el mismo día que me ponía la segunda dosis, moría por COVID Stephen Harmon. Stephen era un negacionista estadounidense de 34 años que se burlaba en redes sociales de las vacunas y decía que creía más en la Biblia que en la ciencia. Pues mira quién se está leyendo la Biblia ahora, Stephen. Yo no digo que la Biblia no tenga pasajes interesantes. El de Hobbes, pero es un libro que se escribió hace dos mil años. Los Zostan Prayers están muy bonitos, pero ya tenemos para aceptar Molly esas cosas. Yo no logro entender cómo todavía hay negacionistas a estas alturas de la película. Por suerte, en España no tenemos demasiado. De hecho, lideramos la vacunación entre los grandes países. Por favor, démosle un gran aplauso a Juan Ramón Rayo. Juan, dime qué número no va a tocar para la lotería. Aún así, por si todavía hay alguno que dude de las vacunas, vamos a aclarar algunas cosillas. Han dicho que las vacunas llevan microchips. Claro, eso explicaría que ocurra esto cada vez que chasqueo los dedos. No, no llevan microchips. Es que no conocemos los componentes de la vacuna. Sí, los conocemos. De hecho, son públicos. Bien que sabes usar Google para buscar tonterías. Y no, no es agua con azúcar. Perdonad, homeópatas. No. Algunas de las nuevas vacunas usan fragmentos del ARN mensajero del virus. Pero inyectar este ARN en una persona no modifica su ADN. No te lies con las siglas. Las vacunas han pasado todas las fases de ensayo necesarias. Sí, se han creado más rápido que otras vacunas. ¿Por qué? Porque se ha puesto más dinero en la mesa. De verdad, muchas teorías conspiranoicas, pero no manejamos ni los conceptos básicos del capitalismo. No, lo que es peligroso estando embarazada es pillar el COVID. Ya que tienes más probabilidad de sufrir un COVID grave. Además, si te vacunas, seguramente tu bebé nazca con algunos anticuerpos. Mejor que una barra de pan debajo del brazo. Que te vacunes y te dejes de tonterías. Yo sé que las farmacéuticas y las grandes multinacionales manejan el mundo y bla, bla, bla. Pero tranquilo que no necesitan un microchip para controlarte. ¿Aceptar política de privacidad? Por cierto, es verdad que gracias a las vacunas han disminuido las muertes. Pero que estés vacunado no significa que no puedas pillar el virus ni transmitirlo. Todos tenemos ganas de jaleo y de que esto pase. Pero hasta que no estemos todos vacunados, el virus sigue ahí. Así que mantén las distancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!